¿Cuál fue el significado de que el equipo oriental hoy sea campeón? ¿Cuál fue el significado de los jugadores de no poder contar con Cano a pesar de que él tenía muchísimo deseo de ser parte de toda la historia? No es parte de la familia, él no pudo jugar pero él estuvo con nosotros y nos apoyó y eso es muy importante. Oye, tú el que está aquí es Macorizano y es Estrellita y nosotros lo sentimos en el alma como él también lo siente. Y sabemos que él no pudo jugar pero él siempre estuvo apoyando al equipo y eso es lo muy importante. ¿Qué significado de jugar para Tati Cano? Oye, Tati fue una persona que me ayudó bastante y me ayudó tanto que de verdad que yo le prometía que yo hago este año. No pude desde el principio pero empecé en el round rolling. No hice mucho pero me siento feliz como quiera porque mi equipo ganó, que es lo muy importante. ¿Qué te inspiró? No iniciar, no es tarde desde el principio. Yo estaba lesionado de la rodilla, se me partió. El equipo no quería que yo jugara pero yo trabajé fuerte tres meses para rebajar muchas libras para que yo me diera la oportunidad y eso me ayudó a estar aquí. Vamos a poder hacer libras. Vamos a recibir toda esa noticia de que tu equipo en Grandes Ligas recibió positivo que estuvo jugar hasta acá. Fue trabajando, fue trabajando, ¿me entiendes? Que hace mi esfuerzo y a papá Dios que me dio la oportunidad me siento súper contento y alegre. ¡Suscríbete al canal!